Hablaremos de Robert Barnes, que es un poeta del que poco se habla. Era un escocés, nació en una noche de enero, y una noche de enero en Escocia es una noche fría, del año 1759 en un pueblito llamado Ayshag, y ese mismo día, el mismo día en que nació Barnes, un viento huracanado había volado el techo de su casa. Una casa construida por el padre de Barnes. Escribió el propio Robert Barnes tiempo más tarde. Quizá un biógrafo hubiera presenciado la escena con deleite, pero no así yo. Esta es una sentencia aguda. Para los biógrafos de Barnes, incluso para nosotros, es muy conveniente que el techo de la casa haya volado justamente el día del nacimiento, porque esto constituye una rima, una extravagancia, una casualidad, lo que ustedes quieran, y hace interesante la biografía. Como si fuera una señal, ¿no? Como si fuera una señal. Por ejemplo, cuando nací yo no sucedió nada de esto. Ni se voló el techo, ni cayó una estrella, ni se espantaron dos caballos en la esquina. No pasó absolutamente nada. Y no hay peor señal que la ausencia de señales. Pues cuando nació el amigo Barnes, sí, sucedió esto. Pero esto es bueno para mí y malo para el pobre niño y para su familia que tuvieron que pasar la noche a la interperie. De todos modos, el padre trabajaba de sol a sol, siete acres de tierra que poseía, apenas podía alimentar a su familia, y la madre de Robert era la muchacha más agraciada de todo el pueblo de Arshag. Los labradores escoceses del siglo XVIII la pasaban bastante mal, dice una oración que parece compuesta por un alumno de sexto grado. Araban durante todo el día, ¿eh? Sobre suelos pedregosos, suelos mezquinos, digo. Cuando el amigo Roberto tenía siete años, su padre se vio obligado a abandonar la granja de Arshag y a aceptar un arrendamiento en otro lugar. Huitzanside se llamaba, ¿no? Y allí Robert trabajó bajo condiciones tan penosas que su físico quedó maltrecho. Ya quedó medio encorvado y a los quince años tenía síntomas de reumatismo. Pero el amigo se la pasaba cantando y mientras araba los campos iba tarareando viejas baladas escocesas. Era costumbre en el país que hombres y mujeres trabajaran juntos en la época de las cosechas. Y por esos tiempos Robert era ayudado por una muchachita de catorce años que era increíblemente hermosa. Se llamaba Laurie Collins. Y una vez, mientras estaba narando, Robert debió ayudarla porque las espinas de una ortiga se le habían clavado en la mano y bueno, parece que mientras soportaba la intervención del muchacho Laurie se puso a cantar una melodía y Burns se enamoró al instante y empezó a cantar él mismo aquella melodía todo el tiempo y pensó en encontrarle letra. Sabía que no podría crear nada parecido a los poemas, poemas que escribían hombres conocedores del latín y del griego, pero no le importó. Y así Robert Burns empezó a escribir poesía solo para ponerle letra a una canción escocesa que tarareaba a una niña de catorce años mientras él le sacaba de la mano las espinas de una ortiga. No es una mala letra esto. Sin embargo, a pesar de esta primera reflexión, a saber que era imposible para él aprender latines y griegos, tomó una o dos lecciones de latín. Parece que todo lo que pudo recordar fue el lema Omnia Winkit Amor, el amor todo lo vence. Según los biógrafos, Burns se inclinaba hacia conquistas más palpitantes que las que estaban reservadas a un estudioso de la lengua muerta. Le encantaban las minas, quiero decir. Había concurrido a las clases que daba un profesor de matemáticas nada más que porque allí acudía otra muchacha experta en trigonometría. Eso está bien. Después de todo, ¿cómo conquista uno el saber si no persiguiendo muchachas por distintos establecimientos de enseñanza? Cuando a uno le preguntan por qué no estudió física nuclear, contestan, porque no había ninguna mina que me gustara. Burns se hallaba mezclado en la mitad de los amoríos de la parroquia. Todas las noches tenía alguna cita extravagante en la cual debía saltar paredes, trepar ventanas o recorrer los campos durante la madrugada. Le gustaban esa clase de citas o le gustaban las citas y esas eran las que había. Dicen que cada moza que elegía era revestida por él de una multitud de encantos que sólo existían en su poesía, en su imaginación. Como hace cualquiera que se enamora o que se cree. Con sólo una frase mágica, cuentan, podía convertir en una diosa a cualquier campesina. Bueno, está bien. Aunque hay campesinas que usted no las convierte ni con toda la divina comedia encima. El caso es que un día decidió casarse, ¿no? Y la dama elegida se llamaba Mary y era una criada de seis knock-oners. Burns la cortejó con versos elocuentes, pero al parecer Mary no tuvo reparos en destrozarle el corazón redondamente. La muchacha no aceptó los amores de lo que ella consideraba un rimador muerto de hambre y frustrado su amor, Burns aprovechó una oportunidad que se le ofrecía para trabajar en una cosecha de lino junto a un tío suyo en la localidad vecina de Irving, creo que se llamaba o algo por el estilo. Irving debe ser. Cuando llegó allí donde vivía el tío, el tío del lino, tenía 20 años. Parece que su rostro tenía una expresión melancólica muy conveniente a un poeta. Entre los hombres era silencioso y reservado, pero cuando estaba rodeado de muchachas se despojaba de toda su reserva. Eso está bien. Se vestía con ropas elegantes y al parecer lucía la única caballera peinada del pueblo. Más tarde se asoció a unos aventureros que se dedicaban al contrabando de vino en la costa, vivió en medio de estafas, de ataques a otros contrabandistas, parece que tenía dos pistolas que limpiaba todo el tiempo y constantemente las exhibía orgulloso. Estas son mis dos pistolas, decía, lleno de orgullo, legítimo orgullo. Un año después dejó Irving y regresó a su pueblo, a Irsheim. Ahí continuó con sus andanzas y la gente del lugar empezó a mirarlo mal. Parece que en algunas de las mejores familias del pueblo las mujeres, las muchachas, quedaban embarazadas sin haber contraído matrimonio y casi todos esos nacimientos se los adjudicaban a Barnes. Decidió que la vida de Labrador no era para él, empezó a dedicarse por completo a sus poemas y a la bebida. Su reputación de disoluto, imagínese usted, hizo que todos los padres respetables cerraran las puertas de sus casas en las narices de Barnes. La iglesia lo acusó de impío, sin embargo el tipo seguía imperturbable. Incluso se vanagloriaba de su reputación de canalla. En 50 millas a la redonda no había una sola hija de familia que no hubiera oído hablar de Robert Barnes y que no rogara a Dios le concediera la gracia de conocerlo porque una reputación de canalla siempre es atractiva para una señorita como las que había en aquellos años por ahí. El caso es que un día paseándose por el pueblo con su perro se encontró con una muchacha linda, un poco regordeta que tendía sus ropas en el pasto. Quiero decir, estaba lavando ropa, no es que se la sacaba y la ponía en el pasto. Y el perro atacó las prendas y no quedó nada. Parece que la muchacha no se ofendió, Barnes aprovechó la ocasión para dedicarle algunos versos galantes. Ella se llamaba Jean. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Se hicieron amantes y pronto tuvieron mellizos. Bueno, no tan pronto. Tuvieron que esperar el tiempo usual. Robert quiso casarse con ella pero el padre de la gordita se opuso y dijo, prefiero tener nietos bastardos a que se me reviente una tripa. Digo, a tener que... Bueno, en fin. Que cargar con ese yerbo. Sí. Mientras la congregación parroquial deliberaba sobre el castigo que se debía imponer al pecador, el pecador se paseaba por la calle con otra mina. Mary Campbell se llamaba la otra mina. Pero bueno, tuvo mala suerte porque Mary se enfermó, murió víctima de una fiebre. Además, el padre de Jane lo buscaba para meterlo preso. Desesperado, Barnes quiso huir de Escocia, pensó en viajar a Jamaica, trabajar en alguna plantación de la isla, pero no tenía un mango para pagar el barco, así que decidió juntar todos sus versos y venderlos. Y resultó que tuvo un éxito enorme. Juntaba los versos que era lo único que tenía para ver si podía pagarse con ellos un pasaje de barco. Y tuvo mucho, pero mucho éxito. Se vendieron miles de ejemplares de la publicación de los versos de Barnes. Él estaba asombrado, naturalmente. Resulta que en el intento por escapar de la prisión se había hecho famoso. La sociedad más distinguida de Edimburgo lo invitó a visitar la capital. Todos esperaban ansiosos aquel labriego de Ayrshire que había compuesto tan emotivos versos. En todo el trayecto hacia Edimburgo, los campesinos apostados a la vela del camino lo aplaudían con entusiasmo delirante. Llegó a Edimburgo y no la pasó bien con los aristócratas de la capital. Para ellos Barnes constituía un motivo de curiosidad, una especie de mago, payaso. No lo respetaron y en el poeta fue naciendo un rencor irrefrenable contra todos ellos. Decía, no doy un higo por estos gordos que desdeñan con aires de grandes señores el encuentro de la poesía con la humildad. Entonces se refugió en las tabernas de Edimburgo, Meta, Ginebra y al fin se quedó solo. Y cuando se fue de la capital era un hombre triste y un poco más sabio. Volvió a su pueblo, decidió reparar el daño cometido contra Jim y el padre, como ahora Barnes era un hombre famoso, aceptó que se casaran, sus amigos le consiguieron un trabajo de cobrador de impuestos, construyó una granja y para cumplir con sus obligaciones debía pasarse el día a caballo. Andaba cuidando de que no se realizara contrabando a lo largo de la costa del condado, recorría cientos de millas por día, inspeccionaba los sótanos de los campesinos en busca de toneles de vino, hay que decir que no era demasiado estricto y ante una eventual infracción yo lo pedía que le convidara un poco, que es lo que debe hacer un poeta metido a chancho. En 1787 debió mudarse a Dan Frishire, no podía sostener la granja, tenía que achicar gastos, sin embargo el trabajo pudo mantenerlo. parece que una vez participó incluso en una lucha contra piratas. Parece que apareció un día un bergantín en la costa, Bams recibió órdenes de observar sus movimientos, el barco ancló y el poeta desenvainó la espada y a la cabeza de una partida de dragones se apoderó de la embarcación, hizo que los piratas se rindieran, en fin, al día siguiente se adueñó de cuatro cañones, pero no podía terminar ahí la cosa, hizo algo llamativo. Como era simpatizante de la revolución francesa despachó los cañones que había capturado al gobierno revolucionario con un mensaje que expresaba su simpatía por la causa de la revolución francesa. Pero las armas fueron interceptadas en la aduana de Dover antes de que cruzaran el canal de la mancha, imagínese los gobernantes ingleses indignados, lo echaron del laburo y lo metieron en cana durante un año. Cuando salió toda su fama había quedado en el olvido. Ya se sabe lo que sucede con la fama de los poetas cuando los meten un año en cana en virtud de sus simpatías con la revolución francesa. Nadie lo quería, hasta las mujeres lo dejaban solo, su mujer Jean no lo había abandonado, es verdad, pero casi ni se hablaba. Pasó sus últimos días en una taberna contando a la gente del lugar la vida y obra de grandes poetas ingleses y una noche de invierno salió de la taberna y dijo adiós dice me voy a morir me voy a morir afuera por discreción. Estaba completamente borracho dio unos pasos cayó en la nieve y se durmió y no se despertó jamás. Era 1796 y Barnes tenía 37 años de edad. Es considerado el máximo poeta de Escocia uno de los más importantes del naciente romanticismo europeo ha escrito algún poema que yo he consultado alguna vez cuando escribía sobre las margaritas consultado sin mucho éxito por cierto si no se me ocurrió nada que yo le pudiera robar a Barnes a una margarita a la montaña se llama margarita es más lindo en inglés que en castellano en inglés margarita es el ojo del día mucho más sugerente que en castellano a quien podemos dedicar esta recordación de un poeta sino al poeta mismo sino al poeta mismo era realmente un gran poeta Barnes y también al al amante que fue al hombre enamorado de las mujeres creo que era indispensable que una cosa sin la otra en el caso de Barnes hubiera sido imposible de ser pensada de todos modos se hizo famosa su poesía solo por la miseria que padecía Barnes me dirán ustedes es indispensable entonces una cierta miseria para que los versos del poeta se conozcan o para que el poeta este perseveren su arte y yo diré no sé y alguien alentado por esto podría tratar de mejorar su arte poética insistiendo en su miseria por ejemplo buscando la pobreza para ver si los versos son mejores y aquí de este programa podríamos decir razonamientos fáciles como que uno conoce muchos pobres pero que no necesariamente son grandes poetas etcétera pero ya es inútil ya aprendido hoy que prenden tan fácilmente estas ideas como aquella que dice que en los días de lluvia uno siente como si el cielo llorara una cierta pena así prende esta idea de que la miseria favorece la alta poesía y ya tenemos a muchos de nuestros oyentes regalando sus cosas para mejor empobrecerse dedicamos esto también entonces a los pobres que también son poetas o mejor todavía a los poetas que también son pobres y con que vamos a ilustrar esta esta charlita bueno recuerdan el tío aquel tío en cuyo de redor florecía el lino si señor pues recordando aquel tío vamos a escuchar a otro poeta a Héctor Stampone pianista y poeta tocando su obra flor de lino dedicada a Barnes a todos los buenos amantes a todos los pobres y a todos los poetas a todos los poetas